Es sabido que el coronavirus ya es una pandemia, pero hay otro virus que circula en todas partes y que también es muy contagioso. La desinformación. Así como buscamos evitar el contacto con focos infecciosos de este nuevo virus, busquemos evitar focos infecciosos de desinformación, producto de la irresponsabilidad. Así como te proteges del virus, no te descuides de los parásitos de las redes. Esos delincuentes informáticos solo quieren sacar provecho de las circunstancias extremas. Nosotros, desde nuestra experiencia profesional de muchos años, te pedimos a vos que seas prudente y te informes de buena fuente. Precisamente, en este tiempo de pandemia, en que cuidas la limpieza de tus manos, no te olvides de tu conciencia. Derrotar al coronavirus está en tus manos y en tu conciencia.